Vamos a comorrarse un poco de silencio para escuchar las preguntas de los periodistas que han sido convocados hoy. Y agradecemos la visita a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, a nuestro pueblo, un aplauso, un aplauso, un aplauso. Señores. Ingeniero, cuando tienen que estar muy buenas noches, comenten un poquito el acto de apertura y la campaña para esas elecciones que son bastante cortas, ¿no? Bueno, el acto realmente es importante, es un acto de asesoramiento a nivel departamental, donde estamos convencidos del radicalismo departamental que vamos a ganar las próximas elecciones. Recién lo hablábamos con el doctor Angelos tomando un café, y me dice el doctor, ¿pues estás seguro que le vamos a ganar? Mirá que está fortuna, y dice, fortuna lo tenemos ahí, está próximo acá, le vamos a ganar las elecciones. Y bueno, estamos muy contentos porque lanzar las campañas en este club tan tradicional para nosotros, realmente es algo que nos emociona a todos. Y bueno, estamos muy orgullosos también de tener en este acto de lanzamiento departamental al doctor Angelos, tres veces gobernador de la provincia, que hacía mucho que no venía a ser el doctor, y para nosotros es una entera satisfacción. ¿Qué pasa a nivel provincial, ingeniero? Bueno, yo estoy convencido también de que el radicalismo va a ser una excelente elección. No hay nada que nos indique de que no vamos a mejorar en Córdoba Capital. Y creemos básicamente que tenemos que estar planteando cuáles son las grandes diferencias que tiene nuestra lista respecto a la lista que hoy tiene el peronismo. El peronismo, yo no estoy acostumbrado a dirimir sus elecciones internas a elecciones generales. El radicalismo que tomó esta decisión de no perder la entidad partidaria, de estar con nuestra boleta tradicional, la boleta 3. Va a ser algo muy importante que la gente va a valorar. Yo creo que la gente de a poco no está empezando a perdonar, porque yo no castigo demasiado tiempo. Y ese castigo, cuando hoy somos opositores en la provincia, lo único que han logrado es de que la provincia esté endeudada, donde en la ciudad de Córdoba, después de las desastrosas gestiones que tuvo Cameron y la que tuvo Juez, son demostraciones que el radicalismo, más allá de sus errores, ha demostrado que cuando estamos en la función de gobierno, era una Córdoba diferente. Y creemos que la gente también va a valorar muchísimo lo que es la coherencia. Y nosotros hemos sido muy coherentes en los últimos cuatro años del Congreso de la Nación, donde nuestro primer candidato de deputada nacional, el doctor Aguad, tuvo siempre la misma postura, porque hemos concebido al campo como el motor más importante en la producción de la República Argentina, y no así los otros candidatos, no así las otras listas. Las otras listas han renegado siempre la historia. Hoy me encuentras un solo peronista cordobés que lo haya votado a Kirchner o un solo peronista cordobés que lo haya votado a Mena. Entonces habría que preguntarle esto, yo les pido por favor que se lo pregunte al doctor Juez, cuando esté visitando esta ciudad, cuál va a ser la postura que va a tomar Alonso, porque Alonso en su oportunidad votó a los superpoderes, y a causa de esta concentración de poder político y autónomo que tiene la presidenta Kirchner, es como está hoy la República Argentina. ¿Cuál es la propuesta fuerte?